Hola que tal, que gusto estar nuevamente aquí con ustedes con otra recetita más que les voy a compartir Hoy les voy a preparar unos ricos elotes a la mantequilla que quedan bien ricos Y si ustedes los quieren preparar, sigan el paso a paso y verán que los van a disfrutar deliciosos Quedan bien ricos y la receta es super fácil y rápida de preparar Bueno pues entonces yo para estos elotes a la mantequilla, los ingredientes aquí se los paso Yo aquí tengo 6 elotes, ya depende la cantidad que quieras coser tu Es bien, lo que tu quieras coser, yo voy a coser nada más 6 Y pues entonces aquí tengo a perejil seco, pimienta, sal de ajo, mantequilla y sal Muy pocos ingredientes para estos deliciosos elotes a la mantequilla Bueno entonces lo primero que vamos a hacer, yo como pueden ver yo aquí ya los tengo ya este libre de hojas De su cabellito, ya los lave, ya los tengo super listos Entonces me arrimo mi olla y aquí les muestro Bueno pues miren como pueden ver yo aquí ya tengo mis elotes con agua así miren es como les digo Eso si que cubra, que cubre el elotito para que se cocinen muy bien Entonces vamos a prender a llama alta, vamos a poner sal al gusto para que queden bien ricos Y los vamos a, ya que empiece a hervir los vamos a dejar, ya que empiece a hervir a llama alta los vamos a bajar a llama mediana Y entonces los vamos a dejar por 25 minutos De todos modos yo les voy a estar mostrando ok Pues miren les muestro Ya Llegaron a los 25 minutos, miren que deliciosos Ven que no necesitan más Ahora lo que vamos a hacer vamos a apagar Y vamos a reservarlos un poquito y seguimos con la receta Bueno pues miren aquí ya dejé enfriar un ratito Porque los voy a empezar a cortar y así para no quemarme Entonces vamos a empezar a retirarlos de la agua caliente Y pasarlos aquí a mi refactario Que rico duelen Bien delicioso que es el elote Cocido y cuando salen bien dulcecitos Ay Dios mío Que rico se disfrutan Bueno entonces aquí Ahorita voy a tirar el agua Pero mientras tanto Miren que delicia Pasemos a la mesa Bueno pues miren como pueden ver Ya acabo de terminar de cortar todos los elotitos Ahora si retiro mi tabla Y pasamos a la estufa Ya tengo mi cazuela Para terminar la receta Para que vean que rica va a quedar Bueno pues acompañenme Bueno pues miren aquí como pueden ver Ya tengo mi cazuela Vamos a poner Una cucharada de mantequilla Y un poquito de aceite Para que no se nos queme Así Y esto me cayó acá con mi mantequilla Así vamos a esperar que derrita Ven que calientito estaba ya Así me gusta que esté Para que se derrita muy rápido Miren Y preparen estos elotitos Que es bien fácil Y quedan bien ricos Deliciosos que quedan Ahora que vamos aquí A pasar la mantequilla también Y la temía a fuego alto Ahorita le voy a bajar A fuego mediano Y vamos a extender aquí Y vamos a extender aquí la mantequilla Así Para que quede bien extendida Por todas las cazuelas Así ya no se nos quema la mantequilla Y en este momento Aquí mismo Primero vamos a poner Un poquito De sal De ajo Para que vaya agarrando Riquísimo sabor El elote Ya me lo arrime Vamos a ponerle Su pimienta Al gusto Y su perejil Miren Bien rico Miren Entonces aquí Aquí vamos Yo les iba a decir Le puse una cucharadita Más de mantequilla Para que queden Bien llenitos De mantequilla Y pues Se alcanza A llenar todos Verdad Pero miren Huele bien rico Yo de verdad Que esta receta Se las recomiendo Muchísimo También para que Ustedes la preparen Y la disfruten Riquísima Y bien fácil Ya ven Que es bien fácil De preparar Es así Miren Ya que esté bien Derretida La mantequilla Ya ven Ya vieron Que les puse Su pimienta Su perejil Y su sal de ajo Entonces Ya en este momentito Vamos Vamos A empezar A poner aquí El elote Una receta Bien simple Y bien deliciosa Y rapidito De preparar Estos elotitos Les van a encantar Bien mucho Porque quedan Bien ricos Ahí está Y ahora si Aquí le vamos A empezar A Pues a dejarlos A que todo Todo se llene De mantequilla El elote Pues es como Guisarlos Como guisarlos Así con su mantequilla Su perejil Es una delicia Miren Estos elotitos Son los que Compramos En Wistap Estos son los Que vienen Ya preparados Y saben Bien buenos Estos elotitos Y si los podemos Hacer en casa Pues Que mejor Verdad Así que Con mucho cariño Aquí les comparto Esta delicia Y ya saben Que ya le había puesto Un poquito De salecita Al elote Pero cuando probé El granito No me supo tanto De como Aquí le vamos a poner Un poquito De sal Para que Estas sonen Bien buenos Así Nada más Poquita Y aquí seguimos Huele tan delicioso Como no se dan Una idea Entonces Aquí los vamos a dejar Así como Para quedar En un colorcito Medio doradito Y ya Yo me imagino Que en unos Treinta minutos Veinte Veintitulita Minutitos Ya van a quedar Listísimos Para disfrutarlos Bueno Entonces Aquí me quedo Pero de todos modos Se los voy a estar mostrando Pues miren Aquí van Nuestros celositos Yo los volteé Primero le di Le estuve meneando Así por su panchita Así para que se llenara Todo Ahora los volteé Así Para que medio doren De aquí De este ladito Y ahora Lo vamos a voltear Todos Así miren Así con la mano Pues se me hace Más fácil Miren Así O con un tenedorcito Pues miren Aquí les sigo mostrando Ya pasadito De cuatro minutos Ahora sí Vamos a voltearlo Y les iba a decir Cuando los cocinen Primero a llama alta Ya después que vayan viendo ustedes Váyanle bajando Ahorita los tengo yo A llama mediana Pero miren Aquí les muestro Que delicia Así es como me gusta que queden Miren Este es el colorcito Que les tienen Que tienen que agarrar Porque le da un rico sabor Este doradito A los elocitos Miren Que ricura Miren Así merito Este 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 colorcito Es un rico sabor El que debe de tomar el elote Entonces Ya llegó esta receta a su final Voy a apagarle Y ahorita me voy a servir Y decirles que tal nos quedaron Y apago Y me sirvo Bueno pues miren Les muestro Hemos terminado Esta rica receta Tampoco no se ven ricos Miren que delicia Deliciosos Así que la recetita la tienen Para que los preparen Y los disfruten bien ricos Estos Estos Es una Aparte de De que es un Pues obvio Que son elotitos Es una buena botana Para su paris Miren Ponen sus pedacitos de elotes Y bien rico Bueno pues entonces Dejemos de tanto Bla 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 Y vamos a probar Con permisito Aquí están medios calientitos Pero miren Que rico Así es como les tienen que quedar Con permiso No los quiero antojar Pero la receta la tienen Muy rico Delicioso Demasiado rico De verdad Que es una receta Muy rápida De preparar Y bien rico Que queda Bueno Pues entonces Espero que haya sido Una receta de su agrado Si así lo fue Pues los invito A que se suscriban A que le den like Al video Y pues A que me compartan Y yo los espero Para el próximo video Con muchas recetas Más Fáciles Y deliciosas Bueno Les mando un fuerte abrazo Muchísimas bendiciones Adiós Les mando un fuerte abrazo Les mando un fuerte abrazo